¿Qué onda chiquitos? ¿Cómo están? Yo soy Conda y yo Neym y esta es Preguntas Incomodas Parte 2 Bueno, en el video anterior que espero que lo hayan visto y si no lo han visto, pues vayan a verlo por favor antes de continuar viendo este video pero antes de comenzar con esta segunda parte de Preguntas Incomodas Parte 2 nos vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales porque why not aquí les vamos a dejar nuestros usuarios aquí van a estar los míos y aquí van a estar los de mi hermosa novia Bueno, para no ser como el otro este video tan largo, vamos a empezar de una vez ya con las preguntas Ya vamos a lo que nos truje Ma, por favor, otra vez si caíste en este video no lo veas no veas el anterior, no veas nada de esto, gracias por estar aquí pero pues, adiós Estas fueron las preguntas que nos quedaron del video anterior Voy yo Dice ¿Cómo te diste cuenta que eras gay? Bueno, yo me di cuenta que eras así desde que desde que era una pequeña niña Yo, como les comentaba en el video de las 50 cosas sobre mí simplemente lo sabía así que pues cuando iba en el kinder y veía a las niñas y me gustaban no le hice caso a eso porque era una niña y cuando eres un niño pues estás más interesado en jugar y ver caricaturas Chiquete Lo hacemos por ustedes lo hacemos porque los amamos y pues porque, ¿por qué no, no? ¿Cómo les gusta hacer el amor? Bueno creo que Conder ya les dio un anticipo a esta respuesta en el video pasado nos gusta pues nos gusta hacer las cosas bien poner musiquita prender un incienso una velita una velita luces así muy bajitas no sé todo todo con calma nos gusta poner nos gusta disfrutarlo sí sí la respuesta es así nos gusta hacer el amor no nos gusta acoger nos gusta hacer el amor señora espero que no esté viendo este video en serio ok Puycho dice ¿cómo fue su primer beso? nuestro primer beso ya lo habíamos contado en un video si no lo han visto bachen a verlo si lo vamos a dejar por aquí nuestro primer beso fue en casa de mi abuela abuela yo sé que quizás esto no lo sabías pero sí fue en tu casa mami y estábamos en el cuarto de mi primo habíamos hecho una apuesta y nos estaba grabando fue el primer beso más incómodo del mundo creo que fue nuestro primer video Doris ya me gustaba un chingo vamos a hacer la representación gráfica de lo que sucedió y como recuerdo que fue ok su primo estaba aquí mi primo estaba así en esa posición bésense bésense yo estaba peinada como que de esta forma si traía yo mi uniforme de la preparatoria ya para esto ya yo tenía hasta asco de nervios y nos estábamos carcajeando si ahí está segura si segura si ok bueno una dos tres y si básicamente esa fue la representación exacta de como fue nuestro primer beso que es lo que más te molesta de conder híjoles amigos tal vez va a sonar un poco cursi pero soy como una persona que me gusta muchísimo y que elegí con todas 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 sus cosas si tuviera que elegir algo me cambiaría que no fuera tan enojona a veces pero fuera de eso me encanta como fue su primera vez juntas se sintieron cómodas nuestra primera vez juntas fue hace dos años y medio fue en casa de la mamá de Doris en su cuarto de ella y pues fue estuvo raro no porque como que no sabíamos así que le gustaba cada quien era la primera vez y pues yo estaba muy nerviosa que teníamos acumulados los nervios pues de toda la situación de tantos años de gustarnos tanto para mí fue increíble porque pues estaba con el amor de mi vida y fue una un cúmulo de emociones nervios fue muy 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 raro porque me encantas y en ese momento yo estaba súper mega nerviosa o sea fue súper lindo fue súper 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 lindo porque fue nuestra primera vez together y nunca lo voy a olvidar te amo siguiente ¿qué es lo que más te gusta de ella físicamente? híjole me encanta su sonrisa te amo sí eso es lo que más me gusta de ella voy yo ¿cuáles son sus perros osos en la vida? ¿cuáles son sus dos años para las dos? yo quiero contestar primero porque ya lo dije en el video pasado y ese se queda como mi cosa más asquerosa y mi perro oso la neta es que fue orinarme en mi clase de deportes cuando iba a ir a la primaria te juro que ya no se acuerdan ya se acuerdan otra vez mi perro oso fue que una vez estaba así en resumen me quedé a acampar en la playa yo traía traje de baño entonces me quería meter en un andar porque tenía mucho calor salí caminando así dormí con el traje de baño salí caminando de mi casa de campaña y de pronto un montón de gente me empezó a gritar así y me empezaron a chiflar y yo dije ¿qué pedo con la gente? o sea es neta y ya cuando iban llegando o sea caminé varios metros caminé y me di cuenta que mis boobies estaban fuera de mi traje de baño y todo el mundo me veo a veces ese sí es un perro oso perro oso así perrísimo ¿la han cachado en el acto? en el acto no gracias a dios no nos han cachado nunca nunca si tuvieras que cambiarle algo a name ¿qué sería? ay mi vida si tuviera que cambiarte algo yo creo que lo único que le cambiaría es que sea tan linda no de verdad o sea tanta lindura llega a veces a ser un defecto aunque suene estúpido e ilógico en serio lo hice súper linda y a veces el mundo no es tan lindo me gustaría que tuvieras un poquito más de malicia ya se lo he dicho ya te lo he dicho pero pues ya es algo que no puedo cambiar o sea ya es un ángel ni modo la tengo que cuidar ¿piensan casarse? por supuesto que pienso casarme con esta mujer sería una tontería decir que no pero igual como les digo así como el anillo obviamente pues la boda es con paciencia bien hecho bien planeado para que sea muy especial ya vivimos juntas en realidad solamente es como como ese paso ¿no? pues no no significa mucho o sea sí significa mucho pero a la vez ya estoy viviendo todo lo que quisiera vivir con ella como que todo lo que hace una persona casada ya lo hacemos ya lo hacemos ajá sin embargo pues sí digo lo queremos hacer porque pues porque nos gusta hacer las cosas bien sí y esta es la ultimitsimitsimitsimitsimi sus familias ya aceptan su relación pues sí ya después de tantitsimitsimitsimos años tantos años pues ya y Doris ya va incluido con Isa Isa va ya incluida con Doris si es que me desobedeciste y terminaste de ver este video pues gracias ma por todo el apoyo que siempre nos das es muchísimo de verdad muchas gracias señora porque yo no había conocido lo que era tanto apoyo y bueno bebés pues esto sería ahora sí ya todo 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 acerca del tag de las preguntas incómodas que ustedes nos mandaron queremos agradecerle a todas las personitas que participaron en esta dinámica muchísimas gracias por enviarnos sus preguntas y se pasaron o sea de verdad todo tenía que ver con eso con eso espero haberles contestado pues no lo que esperaban pero contestaron sus preguntas los amamos y gracias gracias infinitas por todo el apoyo que nos dan todos los días muchísimas gracias si terminaste de ver el video si has llegado hasta aquí muchísimas gracias si nos estás dejando un comentario si nos estás dejando un like si lo vas a compartir de verdad te agradecemos desde el fondo de aquí les mandamos un beso enorme a todos y hasta donde estén y nos vemos hasta la próxima adiós un beso un beso ¡Gracias!